de estar con quienes estás. Nunca me lo imaginé. Creo que les he agarrado a precio con cada uno, con cada uno he convivido, con cada uno he discutido, como debe de ser, y pues estoy a gusto. Los cuatro sabemos que es un juego que algún día nos tocará irnos, entonces siento yo que fui víctima, no me considero víctima nunca, pero es una estrategia y se vale. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos 4, y es que ya cerraron las votaciones, ya por fin ha hecho un hecho que se cerraban, pero sin antes preguntarles a Los Famosos qué es lo que los puso en esa situación. Lupillo Rivera dice que a lo mejor también fue una estrategia lo que lo puso ahí en la nominación, pero que estaba bien, que lo tomaba bien, porque pues algún día iba a estar ahí, y que pues todos van a salir, todos van a salir de La Casa de los Famosos algún día. Malo, el que quiera quedarse ahí todo el tiempo, y también le preguntaron a Maripilli que si se consideraba fuerte, ella dijo que sí, y bueno que no, que el público es el que decide si es fuerte o no, y hoy van a decidir si es fuerte, si la sacan o no la sacan. También Cristina dice que ella no, pues se considera fuerte mentalmente, pero el público igual tiene la decisión, ahí están por igual, y vamos a ver qué pasa. Alfredo Dada me dice que sí es muy fuerte, él sí se considera una persona fuerte. Nadie se me para atrás para reprocharme algo, para reclamarme algo, para decirme algo, algún pecado capital, algún acto indebido, entonces pues al final de cuentas, eso me dice que voy muy bien, y que voy avanzando muy bien. Alfredo, de ustedes cuatro, ¿quién es el más fuerte? Yo. Lupillo, Yo creo que todos empezamos como peones, y fuimos creciendo, y a veces somos líderes, a veces somos fuertes, y a veces seguimos siendo peones. Ya es, y soy fuerte o débil. Voy a ganar, y los tres lo han hecho, pero creo que mentalmente he demostrado ser la más fuerte. Cerramos oficialmente la votación, ni un voto más. El público ha tomado ya la decisión. Así las cosas, gente, así las cosas ya se cerraron, vamos a ver ya en unos instantes quién se salva. El primer salvado yo creo va a ser Alfredo Adame, después Lupillo, y al último Cristina y Maripilli, o puede que quede al último Maripilli y Lupillo. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.